Es increíble lo lejos que estamos llegando gracias a la tecnología, ¿no? Sí, lo que pasa es que para algunas cosas que la tecnología esté llegando tan lejos tampoco tengo muy claro que sea bueno, no te voy a engañar. ¿Para qué cosas? Pues para las películas de misterio, por ejemplo. O sea, yo creo que por culpa de la tecnología, que ya esté en todas partes, va a hacer que películas de misterio tipo las de Agatha Christie se conviertan en algo un poco más distinto, por decirlo de alguna manera. Exquisito. Caballeros, ha sido una velada maravillosa. Sí, de hecho propongo un brindis. Por los que estamos, por los que faltan y por los que faltarán. ¿Qué haces? Preguntarte cuándo viene el solomillo. Y así os enseño que yo lo corto así, o sea, hago ¡pap! Y como la carne está tan tierna, se ¡pap! y se desgaja todo. ¿Pero habéis visto qué maravilla la domótica? Que doy así palmas y se enciende la luz. La domótica. La verdad es que son menos emocionantes, sí. Es menos emocionante, no te voy a engañar. Sí. Lo bueno es que para compensar un mundo donde las películas son aburridas, tendremos una publicidad mucho más divertida. ¿Por? Pues porque si tenemos relojes capaces de grabar asesinatos, no descartes que los anuncios empiecen a ser más o menos así. ¡Hola, asesino! ¿Estás harto de que un reloj grave tus pechorías? Por culpa de los dichosos relojes ultradigitales, se os ha complicado mucho la vida, ¿verdad? Para vosotros llega el insesino, el reloj que anula la señal de los relojes ultradigitales. Y ahora por la compra de tu insesino, te regalamos una fregona para que limpies la sangre. Pero eso no es todo. También unos auriculares para que no oigas los gritos. ¡Cómpralo! Advertencia, este reloj no da la hora. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!